El público es la vida y el artista. Estudié en la escuela de comercio, estudié contabilidad. Yo tenía una compañera muy simpática y yo pensé que ella era lo idóneo para la actuación. Y la embullé y me dijo, no, ni muerta, yo no voy. Y yo le dije, bueno, mira, si tú vas yo voy. Y pensé, ahora voy con ella y en una semana cuando ya ella cobre confianza yo me voy y la dejo ahí. Pasó la semana, ya ella no estaba y el que no pude abandonar el barco fui yo. Y desde allá, desde el año 69 hasta la actualidad, 2017, formo parte del movimiento Tratrat Buano. He tenido muchos momentos agradables y lindos. Pero qué sucede que yo nunca, yo en lo personal, nunca quedo conforme con lo que yo hago. Yo haya sido un poco introvertido, mucho más en mi juventud. A lo mejor de no haber sido más osado en determinados momentos. Me hubiera encantado poder estar, tener alguna persona para compartir, pero en este momento no se me dio, no se me dio. Ya yo tengo una edad difícil para poder estar, tener una pareja, no sé. Ahora, tú te imaginas vivir solo y no hacer teatro. ¿Y no cantar? No vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. El alimento del artista es el aplauso. Eso me llena. Eso me saca de la cabeza cualquier problema que pueda tener. Y eso me olvidé de vivir, de tanto correr por la vida sin frenos, envuelto en aplausos. Lo que dice la canción de Julio Iglesias. A lo mejor me ocurrió eso a mí. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Si es por eso, no me arrepiento. ¿Qué podrías hacer tú en un teatro así? Nada. No serías nada. Sobre el labilito de tu esponja para sentir que enloquecitos son de verdad y al saber. Salga la fábula, querida mía. Subirte a tu ilusión, su respaldo. Y vamos a correr las cornizas con una londrina para votar. De ver que es todo lado de mí va. Y va solo loco que inventaron el amor de un engeldo. ¡Hace ondónde! ¡Susandad!